¿Qué rayos, plebes? Hoy hay un nuevo video. Ustedes, el día de hoy se acontece algo perro. Algo que nunca he hecho, sinceramente, no es mi línea de trabajo. Pero bueno, vamos a robarnos un carro por primera vez. ¡A la gente! ¿Cómo que me voy a robar un carro, plebes? Guache, le voy a dar un contexto rápido. Lo que pasa es que yo tengo la llave desde la casa de un amigo. Esa casa, normalmente yo meto la moto o meto el carro, lo que tenga que hacer. Y en esa casa, plebes, mi amigo tiene un carro que le regalaron. Es un carro edición especial, es un carro, un Rover, 75 años. Ese carro, plebes, aparte de ser especial, porque su papá se lo regaló, en paz descansa el señor, está perrísimo. Es un carro que muy, muy pocos hay aquí en Culiacán. Y el día de hoy, amanecí bien diablito, el día de hoy yo amanecí bien diablito y dije, ¿qué hacemos? Mi compa ahorita anda fuera del país. El día de mañana, llega aquí a Culiacán. Yo lo voy a ir a recoger al aeropuerto y quiero que su carro esté bellísimo. Cabe recalcar que el carro está en polvo, y si sí lo tiene, ahí ha guardado. Y me da lástima verlo así, pero ustedes van a ver el gran cambio que le voy a hacer a ese carro. Y le voy a sacar un coraje, le voy a sacar una sonrisa y siento yo que hasta va a llorar. No lo puedo grabar a él, porque pues va a ser una bromita. Pero van a ver, vamos a ver qué rollo, les voy a enseñar cuál es el carro. Que vengan las tomitas del carro. Plebes, ¿cómo vieron las tomitas? ¿Cómo les digo? Sinceramente, el carro para estar semi-abandonado está en muy, muy buen estado, pero está muy sucio. Son cambios muy pocos los que se le van a hacer. Como que lo pienso pulir, le pienso hacer dos, tres cositas. Ustedes lo van a ver, lo voy a llevar a un taller, plebes, el carro este, a donde yo llevo mis carros, a donde yo llevo todo, todas mis cosas. La verdad es un taller muy bueno. Yo en lo personal se lo recomiendo mucho, así que hay que prenderlo y hay que irnos para allá. Ni se imagina, mi amigo, el qué va a pasar con este carro. Cabe recalcar que cuando llegue, yo voy a decir que se lo robaron. Que yo no sé, que no, yo no puedo hacer nada. Es lo que yo voy a decir, ya cuando sí lo vea muy enojado, muy, muy, muy enojado, ya le muestro su carro nuevo. Así que, vamos a prenderlo. Carro, plebes, normalmente yo lo prendo. Es una casa de bodega, la verdad, la de aquí, la de mi amigo. Normalmente yo lo prendo, miren. ¿Por qué lo prendo? Porque ustedes saben que si el carro no lo prende, se descarga. Vamos a ver si está cargado. Si no, le paso corriente. Eso es lo de menos. El caso es llevarnos el carrito este antes de que venga mi amigo para hacer un cambio radical. Así que, hay que ver qué rollo. Vamos a ver si prende. Hay que hacer changuitos, hay que hacer changuitos. Ojalá y prenda. Ni un 5. Bueno, hay que pasarle corriente, ni modo. Entonces, y ayude, plebes, aquí mi compa rica. Se va a jalar macizo a poner la pila volteada y nosotros vamos a prenderlo. Jálese, mi compa. Vamos a ver si prende. Para no agarrar cables y todo el pedo, pues, así va a ser el huateque. Usted me dice, ¿cuándo? Que prenda, que prenda. Ahí voy. Deja. Higuela. Prendió el higuela chingada. Un cerillo no tiene nadie de casualidad para que prenda. Ahí prendió, plebes, ahí nomás. Eso me pasa por hablador. Es que está bien descargado, plebes, está bien descargado. Les aviso cuando prenda. Una hora después. Bueno, ya prendió, ya prendió, ya prendió. Le estoy acelerando poquito para irnos. Es que, como les digo, no es así como que hago el mejor jale de estarlo prendiendo y prendiendo y prendiendo. Porque ya tiene más de mes y medio allá fuera del país. El día de hoy se viene un cambio radical. Así que, vámonos para el taller. Watchen, plebes, watchen. Sinceramente, para ser un carro viejito, para ser un carro usado, está bien perro, plebes, watchen. Es más, miren. ¡Ay, no más! Este carro, plebes, es muy ejecutivo, la neta. Está perísimo, está perísimo. No sé bien la historia de este carro del fabricante, pero voy a investigar bien. Pero lo que pasa, plebes, es de que a lo poco que sé, este carro lo hizo una persona que se llama Austin Robert. Se conmemoró 75 años de lo que es la empresa. Si mal no me equivoco, como le digo, no he investigado bien. Es lo que yo supe del carro y a base de eso se construyó este carro, este Robert 75. Creo, si mal no me equivoco, que tiene partes de BMW, de Land Rover, de Caguat. Que es un carro bien perro en su momento. Era lo top, lo ejecutivo. Y a mi amigo se lo regalaron, plebes. Se lo regaló su papá en vida. Como les dije, su papá acaba de fallecer. Y la verdad, pues me gustó, me gustó. Y vamos a ver cuál es su reacción al momento de que vean que se lo robaron. Y al momento que vea que es otro carro muy, muy bello que lo voy a entregar. Así que hice esta parada muy lenta nomás para comentarles esto. Pero ya vamos en caliente a lo que es el taller. No voy a hacer que no lo cierren. Así que, hámonos al taller, plebes. Guache, plebes, guache lo que me acabo de dar cuenta. Tiene modo Sport también. Vean. No sabía que los carros de ese año tenían modo Sport. Si se pueden dar cuenta, ahí está el Sport. Aquí se lo quité. Está en la de normal. Aquí le vamos a poner el modo Sport. Vamos a ver si jala. Despacio, despacio, para que no diga que me lo quiero acabar cuando vea el video. Ay, ay, ay. Si jala, plebes, la neta. Si jala. No le voy a dar recio porque, como les digo, yo no sé cómo anda el carrito este de todo a todo. Pero, vámonos en el Robertson. Ay, ay, ay. Ya va el Robertson. Bebes, llegamos a nuestro destino. Vean nomás lo que acabo de encontrarme aquí. Del Razer de mi compa Ramoncito. También lo tienen detallando. Ahora la pregunta es, ustedes díganme si no le tengo confianza a este lugar. La neta, yo sé que me lo van a dejar este carro perrisísimo. ¿Por qué? Porque, como les digo, para mí es el lugar más recomendado. ¿Por qué? Porque yo traigo las cosas aquí. Y si se dieron cuenta, está el Razer del compa Ramoncito. O sea que no nomás yo les tengo fe. Watchen. Les voy a dejar las somitas del lugar para que lo conozcan. Vamos aquí con mi compa para dejárselo encargado y a ver qué es lo que le podemos hacer. ¿Qué dice mi compa? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Está bien usted? Es todo aquí. Vengo diciendo a la gente que a mí a lo personal me gusta cómo dejan las cosas aquí. Y pues, ¿quién mejor que él? Para que nos dé la información. A ver, oiga, cuéntame qué magia le podemos hacer a este carrito. Vamos a regresarlo a la vida. Se va a descontaminar, se va a pulir, se va a abriantar, se van a pulir los cromos. Los interiores vienen, ¿qué le diría? Pero se van a regresar. Van a verse como nuevos. Perfecto, es lo que andamos buscando, guacho. Lo que pasa es que este carro me lo acabo de robar. Se ve, pero tiene un abandonado. No, oiga, es que es de un amigo, no más que mi amigo lo tiene abandonado. Y la neta, se me hace triste ver este carro ahí abandonado. No tiene idea la historia que tiene este carro. Tiene una historia bien perra, hasta para el fabricante de este carro, porque fue un año en el que le fue bien machín al vato, pues. Así que necesitamos darle la mejor vida. No le andaba la moca, ¿se merece entonces? No le han dado el amor, y usted va a ser bueno para darle el amor. ¿Cómo la ve? Vamos a darle para adelante entonces. Fierro. Confío plenamente en usted, plebes. Si confió, el compa Ramoncito, ¿por qué nosotros no? Así que hay que darle. ¡Sale! Plebes, como se pueden dar cuenta, ya es otro día, pero venimos a ver cómo va la cosa. Nos caímos de la cama, venimos tempranito, porque tenemos que ver cómo va la cosa en el carro. Así que vamos a ver qué nos espera aquí en este nuevo día. porque el día de hoy llega mi compa, así que vamos a ver cómo va el carro. Sí, se antoja una agüita de sabor, ven. Hay agüita de sabor. Vamos a ver, halo, halo, ahí va. Vean la belleza, ya está cómo se ve. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Está bien, mira, aquí estamos poniendo los promos para que se vean como mal. ¿Cómo ha estado el reto? Bien, cabrón, más que nada, porque tenemos que estar los cuatro aquí, pues. Tengo que estar los cuatro. Ya quedó el interior más o menos. Lo que son los acintos de piel, venían bien manchados, bien montaminados. Sí. Ya quedaron. Vamos a ver, vamos a ver. Unas tomitas, plebes, para ver cómo se ve esto. Venga, venga, vamos a ver. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Plebes, vamos a tener que hacer el trabajo uno mismo también. ¿Para qué? Para que quede perro y para que diga a mi compa que yo también le eche ganas. Cabe recalcar que no lo estoy haciendo los pendejos. Sí sé hacer este trabajo. Ya había trabajado yo haciendo esto, así que pues sí sé. Aquí se le está dando a lo que es los cromofles para que se vean bien perros, guachos nomás. Y te vas a ir de chonpa, la neta, con el carrito como va a quedar. Todavía le falta trabajo, nomás que yo vine de metiche ahorita a esta hora para ver cómo iban las cosas. Ya les ayudé a pulir un poco, no hice mucho, para qué decirles que yo lo hice. No, no lo hice todo, pero venimos a ver nada más cómo vamos, cómo va la cosa, cómo va esta experiencia. Porque ahorita más al rato llega mi amigo, tenemos que ir por él al aeropuerto. Así que si se acontecen mejores cosas, ahorita vamos a tomarle foto y video de cómo está quedando el carro o cómo quedó. Así que hay que esperar la hora y vámonos por él. Vamos, vénganse. Ya llegamos, ahora sí, llegamos con toda la actitud. Necesitamos ver cómo quedó el carro. A ver si hicieron bien su trabajo, si no voy a llegar pegándole coños a todo mundo. Vamos a ver qué rollo. No más, no te pases de verga. Este carro no lo van a conocer. Plebes, qué pasado de lanza quedó este carro. Mi compa va a llorar, yo sé que va a llorar, la neta. Lo de aquí, de este negocio. Vean, 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 vean. La neta, yo lo hice todo, sinceramente. No, mentira, mentira. Se la rifaron, plebes. Yo le recomiendo mucho, mucho, mucho. Es más, voy a ir a buscar a la dueña Verdon, tal hijo de la chingada, para felicitarlo. Se lo merece, sinceramente se lo merece. Viejo, la neta, la neta, lo vengo a felicitar. Muchas gracias, la verdad, qué buen servicio dan en este lugar. No tengo palabras, güey. ¿Cómo se te hizo el trabajo este? Cuando llegó, dijimos, ¿qué le vamos a hacer? Tenía todo, cada vez que se lo robaron, literalmente. Te miraba que los hubieran guardado, abandonado, güey. Sinceramente, como quedó, hasta los trabajadores dijeron, es muy posible que haya quedado tan bien. Nos asombramos, güey. Y más en estos carros, se mira mucho el cambio, sinceramente. Sinceramente, sí, plebes. Mi respeto para SLM Ceramix. La neta, plebes, se lo recomiendo mucho. Está aquí en Cañadas. Yo les voy a dejar ahí la ubicación, la neta. Mi respeto, plebes. Fue un cambio bien perro. Les voy a dejar unas tomas de cómo quedó el carro. Y vámonos por mi compa, porque ahorita ya voy a llegar en el avión. Vámonos, vámonos, vámonos. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I've got a car complex. Haters love the hate, but I never feel press. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like a Mason this test. Tear it up like I'm chasing. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way, I was born impatient. And like a damn freemason, I run this nation. Lebes, la neta, sinceramente, me gustó mucho. Mucho, mucho como quedó el carro. No esperaba que quedara tan pasadito de lanza. Me gustó mucho. Y ojalá que este video le guste a la gente. Y ojalá el video le guste a mi amigo. ¿Por qué? Porque yo sé que va a ser un detalle muy bonito. La verdad, como les dije, su papá se lo regaló. Era una persona muy buena gente. Me caía muy bien el señor. Y pues, un detallito de eso, quieras o no, cambia la alegría de la persona. Bueno, primero yo lo voy a hacer enojar. De que se perdió el carro. De que se lo robaron. De que no sé qué pasó. Pero después, viene la alegría. Dale, vale, plebes, pues. Vámonos. Plebes, aquí ya venimos llegando al aeropuerto. Ya hablé con mi amigo. Y ya llegó. Ya nomás me está esperando. Así que, hay que llegar rápido. Porque se va a desesperar. Fierre, plebes. Así que, voy a esconder aquí la cámara para ver su reacción. Aquí llegamos, plebes. Vamos a ver. Ahí va saliendo, ahí va saliendo. Ahí va saliendo. Vamos a poner la otra cámara. ¿Qué rollo, mi hijo? ¿Qué rollo? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue? Sí, muy bien. Qué bueno. ¿Qué ha ido? Nada, güey, aquí. Andaba en chinga. No me has vuelto, pero ya ves que. Ya viene la semanita santa. Esto es el cinturón. ¿Te sientes bien el calorcito aquí, güey? Está bien fuerte el calor, güey. Últimamente he estado muy, muy fuerte. ¿Cómo te fue por allá? No, todo muy bien, güey. Todo muy bien. Qué chingazo. Oye, ahorita... ¿Qué tienes que hacer ahorita? No, nada. Voy a ir a la casa, pero... Dime cómo no... Quiero ir para la bodega, güey. Porque... Quiero ir por la moto. Y una vez para sacarla, güey. Para que la vayan limpiando y todo. Y echarle el remolque. No, 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 no. ¿Qué? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está acá, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La moto? ¿Verdad? ¿Tú lo sacaste acá? No, güey. No, yo nada. ¿Y las cosas, güey? A ver, no. Yo no mandé por ella, güey. ¿Tú deberías saber que pasa? No, no, no. Yo no sé. ¿Dónde está? ¿No mandaste por ella, güey? No mandaste, lo juro que no. ¿Qué pasó el tronco? ¿Por rogar o qué? No sé, güey. No, no puede ser. Hay que checar las cámaras, güey. ¿Cómo que no están? O háblale a los plebes. Si alguien no lo agarró. Bueno. ¿Qué, güey? Yo me mandaste el carro. ¿Dónde está el azulito rojo? ¿Y la moto, güey? Pregúntale por la moto. ¿Y la moto, güey? No. Ay. ¿Pero no está, güey? ¿Qué? ¿Pero está raro? ¿Pero nadie entra para acá? ¿Hay que checar la cámara? Hay que checar la cámara, güey. ¿Qué pedo, güey? No mames. Nomás eso me faltaba, loco. La neta. Y un día antes de irme a la playa. Chingada madre. Hombre, loco. No, no. Vámonos. Vente, vente. Vámonos. No traigo el teléfono de las cámaras. Nos vamos a la casa por el teléfono ese. Para ver cómo está el rollo. ¿Por qué? Está mal, güey. Esta madre está mal. ¿O tú cómo la ves? No, 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 güey. Que lo puedo estar pasando. ¿Y tú cómo nadie sabe dónde el carro? Ni la moto, nada. Qué checa. Pierro, güey. Ay, no. Puta madre. Eh, güey. Y que si se lo hayan robado, güey. Es más, ¿sabes qué, loco? Vamos a llegar aquí con un compa. Él lo va a sacar de dudas. Viejo. Sinceramente, era una bromita mía. Venga a ver este regalo que le tengo. Ay, qué pasada. ¿Cómo la ve? No, no. ¿Qué caro, no? No, la verdad. La veo muy bien cargada. Es más, impalado. Para que vean, ya ahorita que ya sabe que es una broma, ya le dio vergüenza porque él no hace videos. Vieran visto su reacción de felicidad, su reacción de alegría al momento de ver su carro. Es como un sueño hecho realidad para él. Ahí me dijo palabras que no sé si se alcanzaron a escuchar porque, como les digo, tenía que venir grabando boca abajo. Pero, pues, lo mejor de todo es que lo hice feliz. Y lo hice enojar también porque sí se enojó. No sé si se vieron todas las tomas. Vamos a ver cómo se vieron las tomas. Pero, ve, allá le está tomando fotos. Lo bueno fue, plebes, lo bueno fue de que todo salió bien y de que le gustó. Así que, sin más que decir, plebes, ya saben que yo soy su compa Jamelax. Y se vienen videos nuevos y bien perros. Uno que otro manchado. Sale, vale. Nos vemos. Bye.